Hola, para enviar whatsappes. Conectalo a la central, wiki. Yo no sabía que preguntaba a Paloma Eduardo de dónde estaba Colón. Colón es mala, Palombo, ¿eh? Es para la que fue del lado. Eso no funciona. Levantate el sentido, ¿qué va? La operadora. Con eso, ¿qué va a hacer, Gustavo?